¿De dónde viene tu alma? ¿De qué mundos? ¿Vienes de alguna isla que se perdió en el tiempo? ¿O vienes de las constelaciones del universo? Eres el cambio constante e infinito. Llegas a mí por la luz y las palabras. Cuando te vas, dejas en las habitaciones su rostro habitando en los espejos. Sucede que me duele que te lleves algo que estaba en mí. De pronto el torbellino sombra sobre la sombra. Nubes sobre las nubes. Días caminando sobre la lejanía. Noches tejiendo un manto de distancia. Amaneceres escuchando en silencio. Así estás tú como la luna distante, silenciosa y lejana. Yo caminante de distancias y lejanías. Navegante que va siempre en barlovento. Naufrago del tiempo en islas de desamor. Aquí me quedo en medio de la noche. Frente a la soledad, hablándole al silencio. Te he dicho que mi mundo no es tu mundo. Te he dicho que mi tiempo no es tu tiempo. Que el mío es mucho antes que el tuyo. Te he dicho que las palabras no alcanzan. Para nombrar todo lo que nos separa. Vamos por caminos que nunca se cruzan. En estos casos es mejor que hable el universo. Me voy a lo único real y verdadero. A la incertidumbre del mañana. Al cuento de nunca acabar. Ya te lo he dicho antes. Mi mundo no es tu mundo. Y mi tiempo no es tu tiempo. Y lo siento, no sé si es por mí. O si es por ti. Pero lo siento.